Les quiero contar un poco de cómo nace We Serve. En B2A, como parte de nuestra misión, es servir. Servir no solo a nuestros clientes y a nuestra gente, sino también a nuestra comunidad. Un día en un café, Manuel Calderón, uno de los directores de nuestra firma, se me acerca con la inquietud de poder oficializar esta parte de nuestra misión. Me lanzó el reto y de ahí nació We Serve. ¿Qué es We Serve? ¿Qué hace We Serve? We Serve busca dar dos cosas. Visibilidad a lo que como individuos ya hacíamos y hacemos, que es servir en nuestros propios espacios. Iglesias, organizaciones de fin de lucro, escuelas, deportes. Vecinos, amigos. Y el segundo objetivo sería que como firma pudiéramos organizar espacios comunes, como un ente, como un todo, pudiéramos impactar la comunidad. We Serve es una iniciativa que nos permite a nosotros, los empleados de B2A, poder vivir nuestra misión de servir. No solo servir a nuestros clientes y a nuestros empleados, pero también a la comunidad. Hemos trabajado con el Boys and Girls Club. Hemos trabajado iniciativas de salud, que fue uno de los temas que salió, ¿verdad? En una encuesta que se hizo interna de dónde los empleados les gustaría aportar y participar, como con el programa de We Serve, surgió también la reconstrucción post-Maria. Sabemos que María fue un huracán que tocó a todo el pueblo de Puerto Rico y pues esta fue una iniciativa clave para impulsar el proyecto de We Serve. Pudimos trabajar directamente con necesidades en el pueblo de Utuado, en el pueblo de Guayama, además de que pudimos recopilar artículos de primera necesidad y poder ayudar, ¿verdad? De esa forma, como firma, en un solo esfuerzo, a diferentes comunidades y diferentes personas en necesidad. We Serve tiene un espacio dedicado dentro de la firma. We Serve tiene una pared, la pared We Serve. En esa pared hay un calendario donde se proyectan las iniciativas que hay o que cada persona trae, comparte, a los cuales estamos todos invitados a participar también, a formar parte, a contribuir. Y en esta pared, en este espacio, todos son dueños, de esta pared todos son dueños. Todo el mundo es capaz o es invitado a imprimir, a pegar, a escribir. Y no solamente la pared, ¿verdad? Porque hay muchos que no estamos aquí en el día a día, sino, como firma, tenemos un chat interno. Y ese chat también es un espacio para convocar, para comunicar, para invitar. La iniciativa de We Serve es algo que es voluntario, pero la realidad es que aquí todo el mundo tiene un corazón de servicio. Te puedo decir que la mayoría de las personas que trabajan aquí participan de las iniciativas de We Serve. Se da el espacio para que personas que colaboran directamente con diferentes entidades puedan compartir lo que han hecho y lo que están haciendo. Y de una vez, pues, se exhorta a la firma, ¿verdad? A participar y apoyar estas actividades. ¡Gracias por ver el video!